Tenemos aquí la pintada de TubeBoy que pide respeto, respeto a Rubiales, respeto a Jenny, respeto a este beso, respeto al beso que se da Puigdemont con Sánchez que parece decir Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal. Libertad para elegir, para besar a quien quieras. El problema es cuando tu compromiso puede destrozar España. No cabe en la Constitución ni en la legislación. ¿Por qué no te vas a mi pueblo a Vico un sábado por la mañana a Mercado? No sabrías vivir de aquí. Nosotros no estamos aquí para investir un presidente del Estado español. Estamos aquí para conseguir la independencia de este país. ¿Esta es la Cataluña que usted quiere? ¡Una España! ¡Haced lo que queráis! ¡Tenéis la amnistía! ¡Tranquilos! Estamos en el ayuntamiento frente al ayuntamiento de Barcelona donde la manifestación en contra de la ley de la amnistía ha coincidido con el homenaje de los políticos del ayuntamiento por la catástrofe de Marruecos. Estamos asistiendo ante el peor acto de un jefe de gobierno en la historia de España. Ciudadanos en su día trataba de recoger sensibilidades de izquierdas, de derechas. ¿No existe nadie en el PSOE que esté en contra de la ley de amnistía? Yo creo que sí, trataba y trata, porque ahí seguimos intentando aglutinar este espacio de centro donde personas de derechas y de izquierdas, pero sobre todo personas buenas y decentes que aman a su país y a su comunidad, pueden expresar alto y claro lo que quieren. Por ejemplo, un ejemplo de lo que está pasando hoy aquí en esta plaza y en muchos ayuntamientos. Había convocada una protesta pacífica, pero contundente, contra lo que llaman amnistía y que en realidad, más que amnistía, es condenar, es una condena para todas las personas que hemos defendido la libertad, la legalidad, un hombre, un voto, una persona, los mismos deberes y derechos que otras. Es condenar a todos los que hemos creído en la ley en España a un permanente vivir bajo la bota del independentismo. Y a sentirnos delincuentes nosotros, los que defendemos la libertad. Esto, digamos, ha coincido con una desgracia terrorífica, como es un terremoto en Marruecos, que la última vez que miré, ahí vamos por los 1.300 muertos. Nosotros creemos que se han convocado unas manifestaciones que son legítimas para expresar la solidaridad con las víctimas del terremoto, pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, si alguien pretende que por solidarizarnos con las víctimas del terremoto en Marruecos dejemos de protestar contra lo que nos están haciendo, o sea, contra el terremoto político que estamos padeciendo en estos momentos en Cataluña y en España, que abandonen toda la esperanza, porque aquí seguiremos peleando. La ley de amnistía, pues eso es intentar decirnos que aquí no ha pasado nada. Después de lo que hemos sufrido, sobre todo los catalanes, todos los españoles, pero sobre todo los catalanes, que no somos separatistas, lo que hemos sufrido aquí durante tantos años. Tú estuviste en Hipercor y sobreviviste a ETA. Exactamente. Soy un superviviente de ETA, de los que están blanqueando los celones que tenemos en el gobierno de España. Bueno, incluso para salir, para sobrevivir, tuviste que arrastrarte. Sí, sí, por supuesto. Tuvimos que arrastrar, igual que se están arrastrando los dirigentes actuales del gobierno, para poder seguir en la Moncloa y poder seguir en el Cuálco. Y esto creo que es absolutamente grave, es un insulto, es un insulto no solo a los españoles, es un insulto a la inteligencia, y es un insulto a toda Europa, que ve con estupor cómo en España sigue ocurriendo lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Porque esto no es que no ocurra en Europa, no ocurre en ningún lugar del mundo. Yo lo veo positivo, puede ayudar a la concordia y a la convivencia en nuestro país, se ha de hacer bien, se ha de hacer una ley que... Pero hay muchas voces socialistas. Bueno, hay voces que no lo acaban de ver. Almunia, Felipe González, guerra... Yo hablo sobre todo del socialismo catalán, se han hablado Montilla, ha hablado Salvador Illa, positivamente, porque yo creo que para Cataluña, si se hace bien, puede ser un paso adelante hacia la concordia. La amnistía precisa, primero, no cabe en la Constitución, y en segundo lugar, es ilegal hacer una amnistía actualmente y en democracia. Por tanto, no sé a qué viene ahora lo de la amnistía. Bueno, sí, sabemos por qué, lo de la amnistía, para darle pábulo a todos estos que dieron un golpe de Estado de ocho segundos aquí en Cataluña. Yo me río mucho cuando oigo a Guerra, a Lambán, a Paje, que está muy bien lo que dicen, pero luego no hacen nada. Esto es inadmisible, debería haber en el Partido Socialista, debería haber, no le voy a decir un golpe de Estado, pero sí debería haber un puñetazo en la mesa diciendo, esto es inadmisible, no se puede ni siquiera plantear, y eso no ocurre, lo ven todos como en los ojos. Entonces tienen que poner de forma expresa que no lo volverán a hacer. Bueno, esto sería lo ideal, pero aunque lo dijeran, podrían volverlo a hacer. Pero yo me cuesta de imaginar que lo lleguen a decir, pero lo único que yo creo que se tiene que conseguir es que no digan lo contrario. Y yo creo que es una medida que puede ser positiva, y su riesgo, como siempre, como decía Salvador Illa el otro día, es una esperanza, es generosidad, pero no es ingenuidad. Ya sabemos a quién tenemos delante. Y lo que tiene que hacer el Puigdemont es venir a España y que lo enjuicien, no que venga aquí bajo palio, eso no puede ser, eso no hay derecho a eso. Le están dando valor al que salió en un maletero de un coche. Le están dando tanto valor que lo están poniendo como interlocutor del gobierno de España, a un tío que se ha fugado en un maletero de un coche. Eso es inadmisible. ¡Fuera, fuera, fuera! El alcalde Colboni ha tenido que aguantar gritos de traidor en su apenas minuto de silencio y ha vuelto a meterse dentro mientras le gritaban. Al final ha coincidido la protesta con el homenaje a las víctimas de Marruecos, pero Colboni en el minuto de silencio estaba muy incómodo. Estaba incómodo y por lo que me han dicho, porque yo estaba bastante atrás, estaba como pidiéndolo ahora, ¿no? Sí, sí, no aguantaba el minuto. Bueno, es una semana complicada para él. Y lo hemos visto esta semana, que le han robado a sus propios escoltas, pues entre otras cosas a un cargador de un arma de fuego, ¿no?, en su coche. Barcelona está completamente desatada a nivel de inseguridad, como siempre, por desgracia no es una novedad. Hasta el punto de que robas a unos policías. Robas a los policías que vigilan al alcalde y con total, bueno, pues libertad e impunidad, ¿no? Esto es muy grave. Nosotros hemos pedido un pleno en el Parlamento monográfico de inseguridad, que obviamente se nos están poniendo todas las trabas del mundo, porque además, fíjate, se da la casualidad de que en Cataluña es el primer lugar de España donde hay más presos extranjeros que españoles. Y te voy a poner además un dato. El 18% de los presos de Cataluña son marroquíes, cuando son el 3% de la población. Esto, que puede ser un dato un poco curioso y demás, o algunos pueden darle la vuelta al tema, decir que es un tema de racismo, es un dato estadístico. Es decir, si en Cataluña se expulsara a aquellos extranjeros que cometen delitos en Cataluña, habría siete prisiones vacías en Cataluña. Es un DNI... Catalán. Vale, ¿y esto vale dónde? ¿Dónde? Ya está. La República Catalana. La República Catalana. Ya, pero igual... Hay una frase... Te gusta, ¿eh? Hay una frase que dice, la República no existe. Ya, ya, ya le he escuchado. Igual d'aquí a uns años podrá. Ajustándonos a la ley, cuando tú haces una amnistía... Esta ley, esta ley... No, no, la amnistía tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Tú eres un tío modelo. Entonces, cuando decís... Bueno, pareces un tío modelo. Cuando decís, lo volveremos a hacer, vais a infringir la ley que vais a firmar. Bueno, también España, cuando hace una amnistía, también es arrepentimiento diciendo... Hostia, estos no cometieron ningún delito. También España, también es lo mismo. Si nos hacen una amnistía, España... ¿Pero lo volveréis a hacer? Claro, intentaríamos hacerlo. Entonces estás firmando una ley que no la vais a cumplir. Pero es para regular el momento. Bueno, chaval. Bueno, nada. Está bien, tío. Mira, bueno, han probado a los chiles y han venido. Dició el tróbul y cargó los chiles. Pero... Se ve que es poco por bueno. Mira, estábamos hablando de ti. Pero de la forma que estamos hablando, él no hablaba de esta manera. Bueno. Y decía, si lo encuentro, le voy a pegar un puñetazo. No, pues él me ha saludado bien y tú mal. O sea, que para que veas. Tú me has dicho, hola, caque. Ha sido al revés. Ah, ha sido tú. Has dicho tú, hola, caque. Él ha sido el cabrón. No, 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 el cabrón he sido yo. Claro, por eso. Pero digo, ha sido al revés. El recibimiento, los prejuicios, siempre. Es normal. Pero entonces estáis... Porque venga la monarquía de los austrias, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Esto es historia. Esto es historia. Esto es un par y fe y ya está. Es como una performance. Y ya está. Así veo yo la independencia. Ahí tenéis la representación del 1700 con la palabra amnistía. Amnistía, hacednos libres. Gritos de independencia. Gritos de independencia. ¡Fisca la República Catalana! ¡Ahora yo creía que estábáis más esperanzados! No, 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 yo no, y la mayoría no, es un engany y lo hace como siempre, España siempre es lo mismo, más de lo mismo, no hay res a hacer con España, nosotros no pretenemos cambiar a España, ¿usted a qué pertenece entonces al pueblo? ¿Saps que te están filmando desde allá? No, ya, no, se lo puedes decir cinco veces, porque como lo hacen de amagadas, ¿sabes qué voy a decir? No te dejan hablar, ¿eh? Pero esa Cataluña libre, no veus que eres una persona de lo peor, pero no se puede, en esa Cataluña libre se podrá preguntar, no, tú puedes ir a cagar que siempre vens a tocar unos coñones a las nuestras celebraciones. España es bloquea, es irreformable. Porque hay libertad. Bueno, yo no le diría puta Cataluña. Pero, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no me le dejas trabajar? ¿Sabes lo que...? Yo no le dejo trabajar, yo estoy trabajando. Respeta, respeta. Estoy trabajando. Respeta, está trabajando el señor. ¿Tú estás trabajando? Sí. ¿Tú estás trabajando el señor? Sí. ¿Tú estás trabajando el señor? ¿Qué trabajo que tens, tio? Yo tengo un trabajo que se llama... ¿Qué más dius? Periodismo, que viene aquí a preguntar si ustedes están contentos. ¿Y no saps parlar en catalán? No, yo tengo respeto por su lengua. Lo escucho, lo entiendo y lo respondo en español. Que digo que si la amnistía les gusta o no, no les gusta. Él me dice que no. ¿Por qué no les gusta? Porque yo que soy un periodista. ¿Para qué reconece que han feito una cosa de malament? Yo que soy un periodista. Pero bueno... Y no han feito una cosa de malament. ¿Qué parlen aquesta gente? No estoy hablando en llordo, estoy hablando en español, señor. Yo soy, yo soy austrosburgo. ¿Viste a malo? ¿Viste a malo? ¿Viste a malo? No yentis, no yentis. Sergi, no yentis. ¿Austracista? No yentis, no yentis. Es un poco antiguo lo del austracismo, ¿no? Lo de los austrias. ¿Esta es la Cataluña que usted quiere? ¿Esta es la Cataluña que usted quiere? ¿La Cataluña qué es? ¿Usted quiere? La de los insultos. Un año más, en el Fosar de las Moreras, aquí veis lo que es la libertad en Cataluña. No me dejan hacer la presentación y con insultos. Se dice español. Un año más, esta Cataluña totalitaria. Esta Cataluña que coquetea con el fascismo, con el totalitario. El que no nos deja trabajar. ¿Tú estás contento con que estés ejemplar? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola ya! ¡Hola! ¡A la puta mierda ya! ¡Esta es la libertad! La libertad. Así de valientes sois. Así sois valientes, ¿eh? Luego os van a amnistiar, tranquilos que os van a amnistiar, podéis hacer lo que queráis, os van a amnistiar, está todo bien, haced lo que queráis, tenéis la amnistía, tranquilos. La amnistía quiere borrón y cuenta nueva, quiere la desaparición mágicamente o de forma mágica como Laura Borràs de sus antecedentes, no quiere ser condenada por corrupción, quiere entrar dentro de la ley de amnistía para no cumplir con la justicia. Como Carmen Forcadell, a la que le hemos visto un montón de contradicciones, como al propio Salvador Illa del Partido Socialista, ese Partido Socialista que depende de cómo se levante por la mañana y los votos que necesite para cambiar y virar su pensamiento. No cabe en la Constitución ni en la legislación, dijo Sánchez. Don Salvador, buenos días, buenos días, no cabe en la Constitución ni en la legislación, hace 50 días dijo Sánchez esto, buenos días, ya, ya, pero hemos cambiado de opinión, sí, sí, bueno, termino de preguntar, estoy haciendo mi trabajo, no tiene nada que, hey, hey, pero no me toque ir, por favor. Lo que hay es ganas de terminar con el independentismo y entonces lo que no saben es que llevamos luchando mucho tiempo. Hombre, independentismo, en este tema era corrupción, Laura, estás condenada por tráfico de influencias. Primero, no estoy condenada ni se me ha juzgado por tráfico de influencias, punto número uno. Segundo, en el Código Penal no existe el delito de corrupción, punto número tres. No existe el delito de corrupción, entonces está bien dar a los amigos del dinero público. No, es que no nos ha dado nada de dinero público, si lees las sentencias lo que dice. Estoy muy contenta que es fácil la amnistía, muy contenta que es fácil la amnistía porque creo que no es el final de res, pero sí que es el principio poder posar el contador a ser. Yo vivo en el Estado español y es un Estado que se dice democrático, entonces tiene que demostrarlo. Ahora mismo tiene una oportunidad, necesitan nuestros votos, pues ahí están nuestras condiciones. ¿Quieren abordarlas? Las abordaremos. ¿No quieren? Ningún problema. Nosotros no estamos aquí para investir un presidente del Estado español, estamos aquí para conseguir la independencia de este país. ¿Lo volverías a hacer? Absolutamente. ¿Pero también es un reconocimiento entonces de que se violó la ley y de que se hizo mal? No, al contrario, la amnistía no es eso, la amnistía es precisamente al contrario, de que no se va a hacer res doler. ¿Y que se volverá a hacer? ¿Usted está a favor de la declaración unilateral de independencia? Yo estoy a favor de la autodeterminación. ¿Y entonces las condiciones de las que se hablan, esa condonación de los 74.000 millones de euros, de que...? Bueno, se ha de solucionar el déficit fiscal que pateix históricamente en Cataluña. Se ha de arribar a un acord, sí, porque eso es el bienestar de las personas. Ya, pero el bienestar de las personas de toda España, que estamos pagando el recibo catalán, que sale muy caro. No, perdona, es al contrario. En aquests moments el déficit fiscal... Entonces, ¿por qué vamos a condonar 74.000 millones si ustedes no deben nada? No, nosotros no. Perdona, ens deurem nosotros. Que la diferencia entre lo que usted cree y la realidad es lo que luego ocurre, que ustedes terminan en la cárcel y terminan despertando de ese sueño... Nosotros vamos a acabar en la cárcel porque nosotros no vamos a someter cap delicto, ¿me entiendes? Nosotros vamos a acabar en la cárcel porque este país realmente es una democracia, pero no es una real democracia. Porque si no, una presidenta del Parlamento, pero una votación... ¿Cómo que es una democracia pero no es una real democracia? No, es una democracia pero no es una democracia real ni profunda... Como ustedes quieren, claro. No, a l'estil de, por ejemplo, al Regno Unido o a l'estil del territorio. Bueno, allí no han dado ningún golpe de Estado y ustedes sí que lo han dado. No, nosotros no han dado cap cop de Estado. Nosotros vam votar, fer una votación al Parlament, porque lo había decidido la mayoría parlamentaria, como a todos los llocs del mundo. La mayoría parlamentaria va votar y el que se va a hacer es votar... En un referéndum ilegal, claro. Claro, todo eso es la ensoñación contra la realidad. Como veis, no caben las cientos de miles de personas... Bueno, en realidad es una gran mentira. El independentismo es una gran mentira, es una fotografía que tú quieren que veas. La realidad es que aquí hay muchísimos huecos y podríamos decir que este es el gran pinchazo del 11 de septiembre, la manifestación del 11-S más vacía de la historia de los últimos diez años. ¿Qué hora es, señor? 5.13. 5.13. Sí. Y esto oficialmente sería a las 5 y 14, ¿no? A las... No, 1714. ¿Y por qué no hay gente, señor? Sí, la imagen... Falta gente. Están llegando. Ah, están llegando, pero ahora la imagen es vacía. Dicen desde los micrófonos que la culpa es de la Guardia Urbana, la culpa de que esto no esté a reventar y a rebosar. Es cierto que ahora la policía, como veis ahí, está invitando a que la gente entre, porque tenía que haber cuatro puntos que colapsaran toda esta plaza España. ¿Todo bien? ¿Eso te digo yo? ¿Todo bien? ¿De qué superman que eres? Ay, señor. ¿Por qué no te vas a mi pueblo a Vic un sábado por la mañana al mercado? No sabrías vivir de allí. ¡Visca la República y visca Cataluña Libre y puta España! La ministra es borrón y cuenta nuevas, nos olvidamos. ¿Y por las dos bandas? Por las dos partes. Pero eso supondría que ustedes no volverían a declarar unilateralmente la independencia. Volve, vuelve. Volvan a la pregunta. Volvan. Esto no está claro. Entonces, yo pido una ley para que no se me juzgue por algo que he hecho, pero que volveré a hacer. Porque entiendo que es un derecho perfectamente el de poder, incluso de forma unilateral, solicitar la independencia. Entonces, ¿por qué la amnistía? Porque la amnistía, lo que amnistía es la imputación de un delito que no ha existido nunca. Ya está, ¿eh? ¿Vale? Es que la amnistía, amnistía, lo que el desamnistiador, no desamnistía... Això es una trampa, porque tú puedes manar l'amnistía y tú puedes tornar a voler la independencia. ¡Huber dimitió! ¡No sumisió! ¡Huber dimitió! ¡No sumisió! ¿Quién quieren que dimita? ¿El gobierno catalán? ¿Qué gobierno quieren que dimita? ¿Que dimita? Claro, todo. Claro, de ahora. Los de aquí, Puigdemont... Puigdemont ha montado, no hay. Ah, no. ¿Ustedes están con Puigdemont? Por supuesto. ¿Les han engañado? Claro. ¿Y entonces qué tienen que hacer? ¿En quién confían? Yo soy Kake Minuesa. Ya lo sé. Pero estoy preguntando en la calle, yo no saco mentiras, saco la verdad de la calle. Entonces ustedes están ahí... Pero nos engañan los españoles y los catalanes, todos nos engañan, ¿eh? Pero yo es que como creo que todos somos españoles... O los españoles no nos engañan, no nos engañan, pregunto, ¿eh? ¿Usted es español? ¿Usted le engañan? No, yo no soy español. ¿Están contentos con la amnistía? Claro, contentísimos, es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, si la voten, sí, pero yo me parece que no, ¿eh? Que tienen que crear una ley, que además la ley de amnistía constitucionalmente no cabe, pero bueno, también, estando Sánchez, estando Sánchez, pues... Pues gracias a Dios que está Sánchez, no es que me guste nada, ¿sabes? Pero es un poco mejor que los otros. Yo me quedo con eso, cuando el independentismo dice gracias a Dios que está Sánchez... No, no, que va. No queremos nada a Sánchez. Ya, ya, pero hay gente que tampoco, por eso... Y ¿cuál es el camino si no confían en sus políticos? Si hem de prendre el Parlament, el prendrem. Tomar el Parlament. ¿Tant? ¿De qui és el Parlament? ¿De qui és el Parlament? ¿De qui és? ¿De qui és? El Parlament espanyol de qui és? Dels espanyols, ¿no? El Parlament català de qui és? Dels catalans. O sea, que si tomamos el Parlamento espanyol a dos viles de España... No, 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 no. Yo si voleu, si es para ayudar, yo cuando tenga la independencia ayudaré a todo lo que faci. O sea, que una sería tomar el Parlamento. ¿Y qué harían con sus políticos? Con Esquerra. Feralos fuera, todos. Con Junts. Todos fuera. ¿Y Puigdemont? Todos fuera, todos fuera, todos fuera. ¿Y por qué estáis con la independencia de Cataluña? Porque somos hermanos. Ya. Y estamos apoyando. Sí. Cataluña, para que tengan sus independencias, para poder construir y decidir el futuro que quieren, porque todos seres vivos tienen derecho. Biafra me imagino que sería una colonia, con los ingleses, pero Cataluña nunca ha sido colonia de nada. Pues lo que emocionamos es que sabemos que Cataluña había sido una nación. Y una nación es un organismo, en una nación no puede restar una otra nación dentro de una nación. Una ley de amnistía es, se hizo mal, borró ni cuenta nueva, pero ¿o tornaremos a fe? Es lo que no acabo de entender. Es que no, claro, lo volveremos a hacer. Hoy se supone que tenemos que demostrar que no hemos bajado tanto, que aún estamos ahí. O sea, que... Que ahí somos. Que es verdad que los balcones no tienen tantas esteladas. No, porque la gente también estamos un poco hartos con los de aquí también. Con los de aquí y con los de allí. Entre ustedes están un poco a tortas, eso es cierto. Pero, no sé, yo creo que... Es que es un poco extraño, dicen, ley de amnistía, pero lo volveremos a hacer. O sea, mientras estoy diciendo, vamos a olvidarnos de esto que hicimos, que estuvo mal, para volver a hacerlo. Olvidarnos, no. No. Es que no nos podemos olvidar. Claro, claro. Es una ilusión que tenemos. O una negociación, o una reivindicación. Escúcheme, me quedo con esa frase. Es una ilusión que tenemos. Claro. De la independencia. En este 11 de septiembre no pueden faltar las banderas LGTBI ni los puntos lila, porque el independentismo será morado, será feminista o no será. ¿Ustedes no creen entonces en sus políticos? Porque sus políticos están negociando la amnistía. Naturalmente. ¿Naturalmente que no creen ellos? Negociando, ¿no? O amnistía o no se habla de nada. Ya. Ah, pero. Ya uno es negociar. Explíquelo y explíquelo. Es amnistía. No, pero entonces dice... O no, o se rompe la baraja. O se rompe la baraja. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón. Gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.